Gracias a todos por estar conectados aquí en este día de hoy. Vamos a hablar sobre los retos de las pymes para formatos de trabajo y vida. Así que tengo unas cuantas cositas para compartirles. En AT&T México sabemos que la innovación es esencial para todo tipo de negocio, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que han sido fundamentales para reactivar la actividad empresarial y la vida económica de México. Entonces, cuando pensamos en estas empresas, también pensamos en la transformación digital de estas compañías, que son clave para que el país siga caminando hacia una recuperación sostenible. Ahora que la economía está reactivando, sin duda va a haber mucha gente que va a regresar a la oficina. También van a haber otras empresas que mantendrán un esquema híbrido de trabajo. Es decir, una parte del equipo va a estar trabajando remoto, otra parte del equipo va a estar trabajando presencial. Cerca del 60% de los colaboradores espera trabajar desde el hogar por lo menos ocho días al país. Y un 97% desea cambios para lograr unos entornos laborales que sean mucho más seguros. Y mucho más seguros no solamente en la seguridad física, sino en la seguridad de salud. Y tenemos que entender también que muchos de los colaboradores ya se han acostumbrado a un esquema de trabajo, de trabajar en la casa, y al mismo tiempo hay negocios que sí han continuado trabajando. Cosas que les puedo compartir como recomendaciones para los líderes para que se preparen ante esta nueva modalidad. Número uno, mantén una comunicación fluida. Y eso va a evitar silos, sobre todo si una parte del equipo se encuentra de modo presencial y otra se encuentra de manera a distancia. Apoyarte de aplicaciones para la gestión y seguimiento de proyectos. Es bien importante dar el seguimiento y mucho más cuando estamos de lejos. Entonces hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar para esa gestión. Si por la naturaleza de tu trabajo es importante tener actividad presencial, entonces define qué personas son las que van a asistir. Crea una tabla, crea un reporte que te ayuda a decir cuántos van a estar presencial, cuántos van a estar remotos y cómo nos vamos a manejar. Y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio. Sabemos que esto es un reto porque es constante limpieza para asegurar la seguridad, pero es una de las cosas que son más importantes para que tu colaborador se sienta seguro. Entre otras cosas, en esta modalidad de trabajo hemos identificado unos procesos que son súper importantes que debes de prestar atención. Uno, el 69, y te lo voy a dar por porcentajes. 69% debes de estar pendiente a la gestión de proceso. 67% a la gestión de proveedores. 68% gestión de clientes. 69% proyección de gastos. Eso quiere decir que debes de asignar prácticamente el mismo peso a atender estos asuntos. Importante también es la organización y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para seguir desempeñando funciones y lograr objetivos de tu negocio. Y sentar las bases de un esquema híbrido. Eso te va a ayudar a posicionar tu organización y fortalecer la lealtad de tus empleados. Así que esto es lo que tenía para ti hoy. Espero verte pronto nuevamente en otra cápsula de IT&T. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.